el tema de hoy se trata acerca de la formación la formación de la tierra primitiva sin de ello vamos a hablar el día de hoy habíamos hablado ya justamente de nosotros de la formación de la tierra primitiva habíamos visto algunos ejemplos que habíamos hablado ya también de para que se dé esta podría apagar el micrófono por favor la persona que esté con eso gracias bien nosotros habíamos hablado ya acerca de tres eras cierto bien les decía que nosotros habíamos hablado ya acerca de tres eras habíamos visto ya cada una de las características de ellas y el día de hoy estaremos hablando acerca de la tierra primitiva para que justamente se dé esta formación de la tierra primitiva era necesario que se hable de estas tres eras o épocas como usted puede ver entonces en su pantalla hay algunas imágenes que que nos dan una breve reseña de justamente lo que pasó algunos acontecimientos de lo que se vivió ya en la formación de la tierra primitiva entiendo también que en alguna materia en la materia por ejemplo de historia se hable acerca de estos temas también ya entonces no sé ustedes que me puedan decir en relación a qué es lo que ustedes saben en cuanto a la formación de la tierra primitiva nadie digamos que en ese tiempo había digamos acumulación de moléculas y había muchos también lo que es más volcanes y casi no había y digamos espacio para el hombre no había más dicho ya correcto ya alguien más tal vez ya bien como nos dice luz en este caso ciertamente que es una de las características principales de la formación de la tierra primitiva así a los estudiantes que están acabando de ingresar recién se me me dicen para agregarles a la lista podemos nosotros mencionar que la tierra primitiva como nos dice la compañera constaba justamente de muy altas temperaturas al hablar justamente de estas altas temperaturas y hacemos referencia a lo que es la atmósfera ya que en relación a esto existían más adelante podremos ver la lo que es el la formación de estos gases del carbono hidrógeno y el oxígeno pero hablar de estos tres gases justamente hacemos referencia que sólo se podía habitar o sólo se podía mencionar en seres u organismos abióticos cuando yo menciono los seres abióticos se entiende por seres con vida o sin vida los seres abióticos por favor en cuanto a los seres abióticos chicos hacemos referencia a los seres sin vida ya antes de pasarnos al siguiente tema esta lo que usted puede observar en En su pantalla es una investigación que entiendo que no sé si está o no está en su módulo, pero yo le he puesto acá para hablar en relación a esto. Sí, la formación de la tierra primitiva. Franklin, ¿me podría ir con la lectura, por favor? La formación de la tierra primitiva. Bueno, probablemente en algunos momentos de nuestra vida hemos escuchado sobre el BIMBANG, el momento que dio origen al universo en el que vivimos. Sin el BIMBANG no existirían las galaxias, las estrellas y tampoco el átomo que nos compone todo esto se creyó en este momento inicial. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, en cuanto a lo que es la teoría del BIMBANG, primeramente vamos a entender, o literalmente vamos a entender, como un gran estallido. Esto constituye el momento en el que de la nada, como nos dice bien la teoría, que de la nada emerge toda la materia. Es decir, aquí se da justamente el origen del universo. Bien, en una conclusión más certera para hablar en relación al BIMBANG, decimos que literalmente al BIMBANG se le va a considerar o se le atribuye un gran estallido. Perdón, a este gran estallido se le va a conocer como que se dio el origen del universo. También podemos mencionar que según esta teoría la materia era un punto infinitamente pequeño, algo que no se podía ver, algo que no se podía observar. Que en un momento dado explotó, esta partícula tan diminuta explotó y así justamente esto se expandió en todas las direcciones, creando lo que hoy conocemos como nuestro universo. Entonces, a esto hace referencia justamente la teoría del BIMBANG, a que ese punto infinitamente pequeño, a ese punto que no se podía observar, que no se podía ver, en un momento dado como que explotó y se expandió este por todas las direcciones posibles, creando lo que hoy conocemos justamente como nuestro universo. Al hablar justamente del universo, vamos a incluir lo que es el espacio y lo que es el tiempo. Podemos mencionar que esto ocurrió entonces hace unos trece mil ochocientos millones de años, ya más o menos una un dato no tan exacto, pero sí como que similar a lo que se tiene hoy en día según las investigaciones. Permítame un momento. Ya, entonces, para concluir en cuanto a esta teoría del BIMBANG, podemos mencionar que después de la explosión, al mismo tiempo que el universo se expandía, de la misma manera podemos decir que, o sea, más bien, podemos hacer una referencia para que usted tenga una idea, que cuando infla un globo, ¿qué es lo que pasa cuando el globo llega a su capacidad, el límite de ya no poder recibir más oxígeno? ¿Qué es lo que pasa? Recibimiento. Es lo mismo que pasó en cuanto a esta teoría del BIMBANG. Ya, más tarde, según lo que va a observar en su pantalla, podemos mencionar que las nubes justamente se formaron a partir de los átomos. Bueno, es lo que se conoce hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Debido a la gravedad, la materia se fue agrupando hasta formar las nubes. Entonces, lo que hoy conocemos, hoy por hoy, las nubes están formadas por una agrupación de átomos. Ya, eso es en relación al tema del libro que usted va a encontrar en la materia, ¿sí? Esto, por favor, si le podría hacer una captura. Necesito que me presente una investigación para la próxima semana del día domingo. ¿O pueden escribir, por favor? Ya, le hice. Ya, perfecto. ¿Puedo continuar? Sí. Bien. Sí. Bien, entonces, el día de hoy vamos a analizar o continuar analizando la evolución química de la vida en la Tierra Primitiva. Ya, a alguien que tenga el módulo, simplemente quiero que me dé el nombre de este científico ruso que atribuyó a la evolución química de la vida en la Tierra Primitiva. Es un científico ruso y está solo en la página. Profe, yo estoy buscando, pero no encuentro en qué página está. En la página 10. Ya, en la página 10. La vida en la Tierra Primitiva. Ya, luego de eso tiene este tema que está la evolución química de la vida en la Tierra Primitiva. Habla del caldo primigenio. ¿Y a quién se le atribuye el caldo primigenio? A Oparín. Correcto, a Oparín. Ya, el nombre de este científico ruso es Alexander Oparín. ¿Qué es lo que dice Oparín? Bueno, aquí les he colocado la imagen del señor Alexander Oparín. ¿Sí? Entonces, ayúdenme por favor con la lectura, Gloria Morocho. Ya listo. Caldo primigenio. El llamado caldo primigenio evoca una teoría según la cual la vida orgánica se originó en el líquido de océanos o lagunas hace 3 o 4 billones de años. Ya, perfecto. Ya. Como les mencionaba, el término caldo primigenio. A ver. Permítame un momento. Primigenio, sí. Así está bien llamado. El término caldo primigenio se le va a atribuir a este científico ruso, Alexander Oparín. Pero, ¿qué es lo que nos dice o de qué se trata este experimento que él realizó para dar a conocer el caldo primigenio? Ya, primero que nada, aquí podemos mencionar que esto se realizó o este experimento se llevó a cabo en el año 1924, en donde este científico ruso hizo una mezcla de gases. Entonces, bueno, más adelante hablaré de esto, ¿sí? Hablemos justamente de qué es lo que es un caldo primigenio. Ya, al caldo primigenio también se le va a conocer como sopa primitiva. Pero, ¿por qué diremos sopa? Cuando usted hace una sopa, ¿qué es lo que incluye en esa sopa? Una mezcla de todo. Ya, exacto. Una mezcla de todo. Una mezcla de todo, como nos dice la compañera. Ya, ejemplo, si es que hace una sopa de verduras. ¿Qué es lo que ve en la sopa de verduras? Ya sé que las verduras, pero ¿qué verduras? Una mezcla, pues. ¿Qué es lo que le pongo? ¿Qué es lo que le pongo? A una sopa de verduras, ¿qué es lo que le pongo? La verdura, lo que va. Agua. ¿Qué? ¿Qué frita? Ya. Ya, bueno, cada uno tendrá su ingrediente secreto como para hacer esta sopa, ¿no es cierto? Pero, al hablar nosotros de esta sopa primitiva o de este caldo primigenio, hablamos justamente no de los ingredientes que ustedes están hablando acerca de la sopa, ¿sí? Hablamos de gases. Yo les había dicho desde un inicio, al hablar de gases, hacemos referencia a lo que es el carbono, hacemos referencia a lo que es el hidrógeno y el mismo oxígeno, ¿sí? Entonces, decimos que en 1924, el señor Alexander Oparín. Por favor, no hagan eso, sí, no sé, Andrés Bombón. Por favor, ¿podría quitar eso que está haciendo, señor Bombón? Compañeros, deberíamos cerrar todos los micrófonos y escuchar, que si no, no se les escucha solo ruido. Sí, por favor. Señor Andrés Bombón. ¿Puede que no se les escucha solo ruido? ¿Puede que no se les escucha solo ruido? Sí, por favor. De que no se escucha solo ruido. Sí, por favor. Bien, vamos a continuar chicos, sí. Tenga cuidado con utilizar esa aplicación de rayar la pantalla, sí. Bien. Nosotros estábamos hablando acerca de la sopa primitiva o del caldo primigenio y a esto lo atribuíamos a este científico ruso, Alexander Oparin, y habíamos hablado que en 1924 él postuló justamente esta teoría de la sopa primitiva y al hablar de la sopa primitiva decimos que da lo que es el origen, la vida, en la tierra justamente, sí. A esto se le va a conocer también a la evolución química gradual, ya, entonces al hablar de la evolución química gradual hacemos referencia a lo que es el caldo primitivo o la sopa primitiva y al hablar justamente de esto nos hacemos enfoque de tres tipos de gases, a lo que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, sí. En combinación de estos tres elementos, en aquel entonces se hablaba justamente de que solo aplicaba para elementos, en este caso, abióticos, ya. Vamos a continuar. Aquí está justamente lo que es el experimento de Oparin, sí. Brian, ¿me puede ayudar por favor con la lectura? Brian Mochua. Ya, Luis. Teoría de Oparin. En 1950, ¿se produjo agua, metano, amoníaco e hidrógeno en un recipiente de vidrio para simular las supuestas condiciones de la tierra primitiva? Ya, recordemos que nosotros en clases anteriores habíamos hablado de cada una de las características que se daba en las eras. Habíamos visto que estaba caracterizado por tormentas eléctricas, habíamos visto también por erupciones volcánicas y cada uno de estos emanaba cierto tipo de gases. Entonces, en similitud a esto, Alexander Oparin realizó este experimento para demostrar que más o menos así era la vida primitiva, sí. Y dado la combinación de estos gases o de estas mezclas, se dio justamente el origen de la primera célula. Ya, entonces a eso hace referencia el experimento de Alexander Oparin. En este caso, nosotros podemos mencionar que Oparin se refería justamente a que el toque final de los ingredientes que había en el caldo, en este caso carbono, hidrógeno e hidrógeno, mayoritariamente fueron los rayos ultravioletas y la energía eléctrica lo que originó, lo que les hacía referencia hace un momento, la célula. El resultado es que se generaría unas estructuras simples, en este caso conocidas como ARN, material que sigue hoy en día presente en nuestras células, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cuál es el significado de ARN? ¿No es algo similar al ADN? ¿Alguien sabe cuál es el significado de ARN? Ya, el ARN en este caso se va a conocer como ácido ribonucleico y el ADN se va a conocer como ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, que el resultado es que de la combinación de estos rayos ultravioletas, de esta energía eléctrica, de todo lo que pasaba en aquel entonces, el resultado es que se generaría unas estructuras simples en aquel entonces. A estas estructuras simples se les va a conocer como ARN, material que sigue estando presente hoy en día en nuestras células. ¿Y es necesario para qué? Bueno, por así decirlo, para que su hermano, el famoso ADN, pueda actuar. Ya, entonces, una vez más, repito que el ARN se entiende como ácido ribonucleico y el ADN se entiende como ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Entonces, eso es en este primer caso. Vamos a continuar, por favor. Ya, en cuanto a este experimento de Oparin, donde ustedes pueden ver que... Por favor, apaguen los micrófonos, ¿sí? ¿Sí? Muchas gracias. Y para ir culminando, para ir finalizando ya en cuanto a esto, a este experimento de Oparin, podemos hablar que para que se dé... Para que se dé este... Para que se lleve a cabo este experimento, Oparin tuvo que exponer esta combinación de gases a descargas eléctricas. Recuerden que en aquel entonces no se podía hacer descargas eléctricas, sino que se utilizó justamente lo que es la tormenta eléctrica para que se desprenda de la misma una célula en aquel entonces, ¿sí? Pero Oparin, en este caso, utilizó lo que es una descarga eléctrica, y al cabo de cierto tiempo, en este caso entiendo bien que se... Bueno, según lo que se ha investigado, es que una semana después se realizó lo que se conoce hoy en día como cromatografía, ¿ya? Para ver los resultados de este experimento expuestos a una descarga eléctrica. Entonces, para ver los resultados, les recuerdo que se va a conocer como cromatografía, en donde que el papel que mostró que se habían formado varios aminoácidos, así como ustedes vieron la reacción o los resultados del experimento que hicieron de la carne, ¿ya? Asimismo, le dio resultados a Oparin, este experimento. Y como resultado final fue la aparición, en este caso, de varios aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Les recuerdo que, bueno, este término ya habíamos analizado y habíamos definido que aminoácidos se entiende como una sustancia química orgánica. Y si yo digo una sustancia química orgánica, en química deben estar viendo ustedes esto, ¿el carbono es orgánico o inorgánico? Podría ser orgánico. Ya, porque sí, correcto, es correcto, sí. Porque yo le acabo de mencionar que, en este caso, los aminoácidos están conformados o son justamente sustancias químicas orgánicas. Y al hablar justamente de ese término orgánico, hago referencia al carbono, ¿sí? En este caso, los aminoácidos, les recuerdo que son el componente principal o el componente básico de las proteínas. Ya, eso es en relación a la teoría de Oparin, al experimento justamente de Oparin. Para concluir, y antes que se nos acabe el tiempo, esto no está en su libro, chicos, sí. Como les dije hace rato, esta es una investigación extra que se le ha hecho. Para que se dé justamente los principios del caldo primigenio, se van a dar a conocer tres características principales. ¿Sí? Favela, ¿me puede ayudar con la primera? Favela, ¿me puede ayudar con el primer principio del caldo primigenio? ¿La rosadita? Sí, señor. La primera, ¿la atmósfera? Ah, bien. ¿Mande? La atmósfera primigenia, sí, la primera. Ya, la atmósfera primigenia era reductora y a lo largo del tiempo se vio sometida a diferentes formas de energía, como enormes descargas eléctricas y temperaturas muy elevadas. Fue eso lo que favoreció la formación de compuestos orgánicos simples. Gracias. Al hablar de formación de compuestos orgánicos simples, chicos, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué elemento o a qué...? Bueno, nosotros hablamos, en este caso, de la tabla periódica, que es uno de los elementos básicos o principales de estudio de la química orgánica. Achito yo. Ese es el agua. ¿Y átomos? No. ¿No? No. Usted ya me respondió, Luz, de hecho, en la anterior pregunta. ¿La formación de compuestos orgánicos hace referencia a qué? ¿Es un elemento del sistema periódico o la tabla periódica? No. No. Escúchame bien. Es un elemento de la tabla periódica presente en el sistema periódico. Y es más, hoy en día se conoce que el mismo ser humano está compuesto de este elemento. Carbuno. Correcto. Lo del carbono, ¿sí? Hacemos referencia al carbono. Al hablar, entonces, de compuestos orgánicos, me refiero justamente a la formación de lo que son los aminoácidos. Y al hablar de aminoácidos, hago referencia a un compuesto orgánico, en este caso, al carbono. ¿Sí? Pamela, quito la segunda, por favor. Los compuestos orgánicos simples se acumularon en un caldo en las primeras masas de agua, mayor concentración en líneas costeras. Ya, correcto. Muchas gracias. Entonces, recuerden que nosotros habíamos analizado ya las primeras eras y habíamos visto que esto era justamente un caldo, ¿no es cierto? Una combinación de todos estos gases debido a lo que había ya las erupciones volcánicas, las tormentas eléctricas, la emanación de gases y un sinfín número de cosas, ¿sí? Entonces, todo esto, y bueno, en aquel entonces estaba presente lo que es este compuesto que les acabo de mencionar, el carbono, y es por eso que se conoce como un compuesto orgánico simple, ¿sí? Y finalmente tenemos estos compuestos que fueron combinando entre sí, dando lugar a polímeros más complejos a partir de los cuales surgió la vida. Y al hablar justamente de los polímeros, hacemos referencia a la formación de compuestos orgánicos, de los aminoácidos, y los aminoácidos son aquellos que están, o son la estructura básica de las proteínas. Ya les recuerdo que estos tres principios del caldo primigenio no están en su libro, entonces, lo que no está en su libro usted tiene que agregar en la materia que esté llevando, ¿sí? Bien, a continuación nosotros tenemos el siguiente tema en relación a las biomoléculas, pero esto ya no voy a hablar, quiero hablarles acerca de la... Un ratito ya, dicen, solo que estaba copiando y se me... Y no acabo de copiar, fuiste la última palabra. Claro. Pueden hacerle una captura, si desean. Ya, dicen, gracias. Ya, les quería comentar acerca de la próxima semana del día domingo. Por favor, ¿podrían encender sus cámaras por unos minutos? Quiero ver a mis estudiantes. Chicos, ¿podrían encender sus cámaras, por favor? Dicen, es que yo estoy dándole de comer a mi bebé. A ver, chicos, quería comentarles, primero que nada, hoy tienen la nivelación de lo que es de matemáticas y de física, así que no falten, por favor, ¿sí? Una vez más les recuerdo que ustedes ya prácticamente en el mes de enero estarán ingresando a lo que es el segundo de bachillerato. Entonces, es necesario que ustedes tengan esta nivelación para que más adelante puedan rendirse el examen de ser bachilleros y no tengan ningún problema, ¿sí? Bueno, antes de que se me acabe el tiempo, quería comentarles que el próximo domingo, por motivos personales, no podré estar presente en las clases del día domingo. Es por ello que le voy a grabar la clase, tanto de biología como de inglés, para que ustedes puedan de pronto ver la materia. Sí, deberes no voy a colocar la próxima semana. Sí, voy a solo grabar la clase, una clase de unos 10 minutos para no cansarles mucho y para que más que nada ingresen, porque muchas de las veces se graba la clase y hay estudiantes que no están ingresando al hecho. Sí, eso les quería comentar, chicos, y una vez más recordarles que el pago de las pensiones se les debe hacer a tiempo, es el costo de 22,50, y también asimismo los módulos, sí, tenemos que pagar lo que son los módulos. Anita me había dicho que se puede hacer en dos pagos, el primer pago es de 30 y el segundo pago asimismo de 30, son 60 dólares en total de los módulos. Eso es todo lo que les quería decir, chicos, y agradecemos una vez más por asistir a la clase. Espero que tengan un excelente fin de semana y si no tienen ninguna pregunta, nos podemos despedir. Lisa, disculpe, una pregunta, ¿los 60 dólares hay que pagar aparte de la matrícula y de la pensión? Sí, por favor, sí, los 60 dólares solo son de módulos. Lisa, una pregunta, ¿no tenemos módulo de inglés? Porque no me dieron eso. No, no hay módulo de inglés, el módulo de inglés yo les había dicho que justamente porque ustedes están en el intensivo, entonces el módulo no viene planificado para la modalidad intensiva, es por eso que Anita me había dicho que vaya realizando los temas de acuerdo a cómo vaya presentándose el avance de cada uno de ustedes, sí. Entonces, por eso que ustedes ven que a veces son temas simples, otros temas complejos, porque yo estoy elaborando el módulo, sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes que se nos acabe el tiempo? Como usted, deber de inglés tenemos solo dos deberes, ¿verdad? Sí, según el Edmodo, sí, chicos, se nos va a cobrar el tiempo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo le mandé a Jeff. Ya, ya les llegará su calificación al Edmodo, sí, chicos, si no hay más, cuídense y pues nos vemos el, ya sería en diciembre, ¿no? Mira, gracias, Lice. Gracias, Lice. Gracias. El trabajo ya nos va a asignar para subir al Edmodo, sí.